Hola a todos los hortelanos, esta tarde vamos a ver cómo hacer un esqueje de un romero. Tenemos que hacer un agujero. Hacemos un agujero. Y tenemos que meter dos ramas. Y tenemos que meter dos ramas. Una vez le metemos las dos ramas, lo enterramos bien. Y hacemos como una pequeña poza para regar y que la tierra se humedezca. Y esto, unas tres semanas o un mes, tenemos ya el romero. Cogemos las tijeras, cortamos las ramas y nos llevamos el romero donde queramos. También se puede hacer así, en una maceta. No sé si lo veis bien. Se le corta un poco para meter la rama. Metemos las ramas y aquí tenemos el mismo sistema. Medias macetas de tierra, metemos la rama, lo enterramos y lo regamos para que pille humedad la tierra. Y en tres semanas o un mes, tenemos un romero con raíz. Muy bien. Y aquí tenemos un cactus. Bueno, espero que os haya gustado el romero y cómo se hace el trasplante. Nos vemos.